Un incendio este jueves 22 de diciembre en la zona alta de la ciudad de Viña del Mar dejó al menos un fallecido, 30 personas heridas y 130 viviendas afectadas, según el recuento oficial entregado en la madrugada siguiente por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Las llamas, favorecidas por fuertes ráfagas de viento, consumieron en pocas horas quebradas y cerros, hasta llegar a los sectores más bajos y habitados de este balnario de la costa central chilena. En vista de la gravedad del incendio, el gobierno del presidente Gabriel Boric decretó estado de excepción. La Oficina Nacional de Emergencias, ONEMI, dijo que era un incendio con rápida propagación, alta intensidad calórica y dispersión, que ha afectado preliminarmente a unas 110 hectáreas. En el combate del siniestro trabajan 150 brigadistas forestales y 400 bomberos, casi todos de compañías de la región de Valparaíso y algunos que llegaron desde la región metropolitana de Santiago. El medio local La Tercera informó que aún se mantienen tres áreas activas de incendio para la mañana del viernes 23 de diciembre. El cuerpo de bomberos trabaja en remoción de escombros y en labores de búsqueda en las viviendas sinistradas. El director de la Corporación Nacional Forestal CONAF de la región de Valparaíso, Luis Correa, informó por su parte que controlar el fuego llevará al menos un par de días.